Muy buenos días para todos. Es para mí un gusto el poder dirigirme a toda la comunidad educativa del Colegio Miguel Ángel Asturias. Son muchas las personas que han recorrido los pasillos, los salones del colegio y que han podido llevar en su ser el fruto de tantos años de trabajo, bendecido por Dios y acompañado por la misericordia de nuestro Salvador. Le damos gracias al Señor por la vida de la señora María Ligia Tunjo de Rodríguez, del señor Albey Rodríguez, al haber tenido, iluminados por Dios, esta iniciativa de poder educar a las nuevas generaciones. Hago extensivo este abrazo de felicitación a todos los directivos, al personal administrativo, a todo el cuerpo docente, a los estudiantes, a todo el personal y a todas sus familias. Detrás de cada persona del colegio hay una familia y esa familia es la que ayuda a sostener todo ese engranaje de educación que no se limita a las aulas, va mucho más allá. Es el Señor el que como Maestro nos dejó la misión de educar a las nuevas generaciones. Gracias a Dios por ustedes y que la compañía maternal de la Santísima Virgen María les acompañe siempre. Que Dios los guarde, que bendiga sus esfuerzos, que haga prósperas las obras de sus manos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Feliz día y feliz aniversario. 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 La vida se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirá que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores de la sangre. Sentirá el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores de la sangre. Sentirá el futuro con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, colores de la sangre. Sentirá el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara. Pintarse la cara, colores de la sangre. Sentirá el futuro con el corazón. Sentirá el futuro con el corazón. Saludo cordial para todos los que integran el Colegio Miguel Ángel Asturias. Quiero desde esta, mi parroquia, Nuestra Señora de la Ave María, enviar una bendición muy especial para todos ustedes. Ya que están cumpliendo este aniversario 38 años de trabajo, de educación, de esta tarea de servicio a toda la comunidad que hace parte de este Colegio Miguel Ángel Asturias. Una bendición para toda la comunidad estudiantil, padres de familia, docentes, personal administrativo y de servicios generales. Que hacen parte de este hermoso proyecto educativo que cumple 38 años, gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación. Y a la señora María Ligia Tunjo de Rodríguez, con el apoyo de José André Rodríguez y sus hijos, quienes aún evocan el esfuerzo en esta bonita tarea de educar al servicio de la comunidad, de la cual se sienten, creo, todos orgullosos y reciban la bendición especial en este gran día del aniversario. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos, les siga ayudando a cumplir con este servicio, esta tarea de educar y de formar en esos valores humanos y cristianos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.